Bailadores de Barranca Bermeja Y también tendremos el quinto puesto 500 mil pesos Aparte de eso vamos a tener muchas empresas como restaurantes, comidas rápidas Que ellos también se vinculan a este evento con bonos, con premios Porque la idea es que Barranca Bermeja, Club Infanta tenga las puertas abiertas para Barranca Bermeja Esta vez serán 48 horas de baile ininterrumpido que con un jurado exigente y con una gran preparación Llevará a los asistentes a disfrutar de un gran espectáculo y a los bailarines de un evento con total transparencia, seguridad Pero sobre todo grandes premios Invito a los jóvenes, a los universitarios, a aquellos que quieran para el mes de diciembre tener platica en el bolsillo A ganarse esos 10 millones de pesos, vamos a estar del 2 al 4 de noviembre con la gran Super Bailatón Ya pueden inscribirse en el Club Infantas, así que escoja a su pareja, comience a entrenar y gánese esta bailatón y sus espectaculares premios